Para Francisco Delgadillo, presidente de la Unión Demócrata Cristiana, la conformación de la Gran Coalición Nacional no debe ser únicamente con fines electoreros, sino con una visión más amplia para que no se repita la historia de la Unión Nacional Opositora en 1990. En la UNO es una experiencia muy novedosa, además que dio éxito total la Unión Nacional Opositora en los años 90, a pesar de que el régimen en ese momento tenía medio millón de hombres en las armas, tenía la seguridad del Estado, tenía el control total y absoluto del Estado, como en esta ocasión, pero la única salida que se dio no fue la guerra, sino las votaciones. Nuevamente nosotros nos encontramos como en una película en retroactivo, y vemos que la situación es similar, casi al 100%, con presos políticos, que nadie ha vuelto a decir que saquen a los presos políticos, ya van más de 140 asesinatos en la montaña, de campesinos, que por ser señalados de colaborador de los campesinos en general, de la lucha anticanal y del movimiento campesino, son asesinados brutalmente. El dirigente político dijo que la Gran Coalición Nacional debe tener una visión de nación a largo plazo, que defina líneas de acción para el nuevo gobierno y los próximos, donde se respeten los derechos humanos, la justicia social y la democracia. Uno de los grandes problemas de nuestro país es que pensamos a corto plazo, pensamos en los cinco años. Hay países que te hacen programas para 30 años, para 40 años. En Japón te hablan de 100 años, ¿verdad?, los proyectos. Entonces nosotros creemos que debe ser un proyecto político con visión de nación. O sea, que independientemente de quién venga después de los próximos cinco años, continúe con el trabajo que se realizó y también el siguiente y el siguiente. Si lo definimos para 30 años, vamos a tener éxito en este país. De lo contrario, vamos a tener más de lo mismo. Es más alguien que llega al poder y se quiera adueñar de todas las instituciones y hacerse ahí un monarca. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.